Ella pasan por el bloque un piripiro, poppi piiri piropi. Ella pasan por el bloque un piri piropi, opi pi 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 piropi. Ella pasan por el bloque un piripiro, poppi piipiripiro, ella pasan por el bloque un popping piropi, poppi pi 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 piropi. Lola relingue lonely, Tú no estáis difícil porque tú lo quieres.